La fruta del verano El ombligo al suelo Quiero mirar el reflejo del sol en tu melena de Lonely Boy Quiero el delirio de una vida desordenada Mientras me paro por primera vez en equilibrio Y no me pesa el cuerpo Quiero ver como caen las gotas Saber si temblas Pelar para vos la fruta más jugosa del verano Mirarte las manos y los pies No olvidar el brillo en tu pelo No quererte en futuro No escribir más películas en mi mente Ni selfies Que me nublan aunque salga el sol Quiero comer la fruta del verano con vos Porque sé que puedo sola Pero no quiero No quiero No quiero